Son las 3 y 57 de la tarde, estamos en vivo directo a través de Ipica TV. Arrancan los competidores, la partida es un poco mala para el número 4, el empate Ron Abao. Se queda en los últimos lugares, aunque trata de recuperarse. Viene rápidamente Lion Lord a tomar la punta, ataca Incorporate, se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo el gigantón Philip Compley, luego intenta meterse en la pelea. Por la parte central de la cancha, Ron Abao, junto a él intenta mejorar por dentro Too Much Data. Más atrás se viene quedando Big City Blues, mientras que el tordillo, el 5, Divine Intervention, está en la última colocación a unos 7 cuerpos del primer lugar. 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, Lion Lord está adelante, Incorporate en el segundo. Philip Compley está en el tercero, en el cuarto Too Much Data, trata de colarse por dentro. En el quinto intenta meterse en la pelea Ron Abao, en el sexto está el ejemplar Big City Blues, mejor el 5. Ahora Divine Intervention por la parte de Sterling, viene pasando al penúltimo. Del primero al último y escasamente unos 4 cuerpos, domina Lion Lord. En el segundo, Philip Compley, en el tercero por dentro Too Much Data. En el cuarto intenta meterse por la parte central de la cancha, el 5. Divine Intervention junto al número 4, Ron Abao, y se viene quedando Incorporate en la última colocación. 47 para la media milla, Lion Lord se defiende en punta cuando ingresan ya a la recta final del oro al pardo. Mira Lion Lord, insiste Too Much Dara por la parte central de la cancha y también Divine Intervention por la parte externa. Se defiende Lion Lord en el primer lugar, insiste Too Much Dara por segunda línea y sigue presionando también Divine Intervention por fuera. Divine Intervention contra Lion Lord que se defiende, Lion Lord en punta. Segundo Too Much Dara por segunda línea, Too Much Dara contra Lion Lord que se defiende. Aquí está la raya, ganó Lion Lord de punta a punta. Segundo Too Much Dara, tercero Divine Intervention, cuarto para Ron Abao.